Esa Eva que va a ir con su cuerpo a modelos Me tiene aloncao a mi mirándole sus tupos Se agarra de su belleza, muchacha que escribe buena Tiene su cuerpo candela, pero humo en la cabeza No me toca buena ahí, no me toca mal así Quiero lo bien que te ves, quieres más proceder Cuando yo te voy a dar, siempre me mira mal No me toca buena ahí, no me toca mal así Pero lo bien que te ves, quieres más proceder Cuando yo te voy a dar, siempre me mira mal No me cortes los ojos, no me cortes los ojos No me cortes los ojos, no me cortes los ojos Ella prima y muela con su cuerpazo Y yo vuela y muela y no me hace caso Ella prima y muela con su cuerpazo Y yo vuela y muela y no me hace caso Te voy a hablar, tú siempre me miras mal Te voy a hablar Si con tu palpesito, tan bonito, en el loco, loquito Con tu palpesito, tan bonito, en el loco, loquito Con tu palpesito, tan bonito, en el loco, loquito Y yo vuela y muela con su alrededor Y yo j programming, en el loco, loquito Música 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 Música